Pretendiendo que algunas instituciones van a terminar su actividad ahora en diciembre, en el Ministerio hemos decidido con la aprobación del COI, consultando obviamente sobre la evolución de la situación epidemiológica, poder autorizar que aquellas escuelas que optan por hacer el acto de promoción, también particularmente en los sextos años, que es donde concluye toda una etapa de la educación obligatoria y probablemente muchos chicos ya no vuelvan a compartir con sus compañeros, compañeras de curso, por el ingreso a estudios superiores o la inclusión en el mundo del trabajo, la decisión que tomen, facilitar que puedan hacer actos de colación ahora en el mes de diciembre. Las condiciones de los actos van a ser que se realicen en un espacio físico abierto o semiabierto y en ese caso, bueno, sea en patios sin techo o patios con techo donde circule el aire y la fecha en la cual vamos a permitir que se realicen estos actos van desde el 9 de diciembre al 20 de diciembre para que sea en extenso y pueda, porque una institución no va a poder, si tiene muchos últimos cursos, no va a poder hacerlos todos juntos, se va a poder hacer un acto de colación por sección. Dos adultos que acompañen al egresado van a ser un total entre alumnos, familia y docentes de la institución, alrededor de 100 personas, que entendemos que es un número manejable. El otro aspecto es que nosotros a partir del próximo lunes, 23 y hasta el 4 de diciembre, vamos a empezar a aceptar por parte de las instituciones que deciden hacer el acto ahora en diciembre, otras pueden hacerlo en marzo y otras podrán hacerlo en abril, esto es algo que cada institución lo va a ir resolviendo de acuerdo a su situación, pero nosotros entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre vamos a estar recibiendo por parte de las instituciones la comunicación de realización del acto con el protocolo que presenta la escuela sobre la base del protocolo que hemos conversado y aprobó el COE para poder realizar estos encuentros.